que confundió, pero que los jueces lo tienen muy claro. Ahora la canadiense con 107 kilogramos en su segundo intento, José Gallán. Dijo que sí, consigue el clip, le costó un poquito, se estabiliza la canadiense, suelta la barra que dicen los jueces, y es válido el movimiento, 107 kilogramos, Gallán. Vas a comandar la competencia, milagros. Esto era lo que estábamos comentando, Ernesto, de que la canadiense trataría de irse muy pegadita a la venezolana, y eso fue lo que hizo, al fallar Rosalind, ella sale con el mismo peso, para que Rosalind, o ella mejor dicho, ampliar el total, la distancia en el total, aquí tendría que Rosalind repetir para ya ratificar su medalla de plata, o quizás tratar de hacer un kilo más, para ver si por lo menos puede quitarle la medalla en el envión. Bueno, de hecho, ha pedido un kilo más, creo que los entrenadores consideran que Rosalind puede conseguir esta marca, yo supongo que también en los entrenamientos ha tenido esta marca, Leis. Sí, es que bueno, creo que lo de Rosalind fue que al empujar su pierna de atrás estuvo muy larga, y al estar completamente recta, es muy difícil poder recoger. El peso se fue adelante, ella no logró estabilizar, y nunca pudo ir, salir a buscar el peso para poder controlarlo y presentarle a los jueces. Ya viene la venezolana, Rosalind Uzcategui, con 108 kilogramos en su tercer intento. Todo o nada para Rosalind Uzcategui, que tiene asegurada su medalla de plata, pero puede pelear el oro y arrebatársela a la canadiense. Listo, para el movimiento. Me pareció que este movimiento estuvo mucho mejor que el 107. El público le da apoyo a Rosalind Uzcategui, a ver, y no puede Rosalind. Allí sucedió lo mismo del movimiento anterior. Y se ríe. Hizo un juego con sus piernas, el cual no le permitió poder lanzar la tijera de manera correcta y estabilizar el movimiento para presentarlo. Se va de lado y no logra controlar el peso. Vemos allí la repetición, Rosalind Uzcategui, que finalmente se queda con la medalla de plata. Aún le queda un intento a la canadiense. La canadiense, Jose Gallán, que ha pedido 109 kilogramos en su tercer y último intento en la modalidad del envión. Ya está en la plataforma la canadiense Jose Gallán. Con 109 kilogramos. Se da ánimo ella misma allí. Qué bonito ver cómo la canadiense se disfruta de sus movimientos. Ella misma se da ese ánimo que todo atleta quiere o disfruta tener en las competencias. Con el clean. Huerza en sus piernas nuevamente la canadiense. Anger y lo consiguió. 109 kilogramos para la canadiense. Y se lleva contundentemente la medalla de oro en esta división de los 55 kilogramos. Tanto en el arranque como en el envión. Y en el total, Jose Gallán, con un total de 198 kilos, se lleva la medalla de oro. En la plata para la venezolana Rosalind Uzcategui, con un total de 186 kilogramos. Y el bronce para la salvadoreña, con un total de 171 kilogramos. En el total, vaga la redundancia. En el envión, la plata fue para la venezolana Uzcategui, con 103 kilogramos. Y el bronce, para la del Salvador, con 96 kilogramos. Yusley, ¿qué te pareció esta división? Vimos a una canadiense que se vio bastante cómoda en las dos modalidades. Y Rosalind Uzcategui, lamentándolo mucho, la técnica le falló para la búsqueda de esa medalla de oro que le estuvo cerquita allí, en la modalidad del envión. Bueno, de verdad que la canadiense dominó bastante las dos modalidades. Bastante fuerte, bastante segura, bastante dura. Y lo mejor, disfrutando de su competencia. De verdad que fue bastante grato verla reírse, cantar, bailar. Y cada expresión que demostraba en cada uno de los movimientos, pues bueno, vimos a Rosalind quizás un poco desconcentrada, no tenía quizás el hecho de estar en tu país con la presencia.